¿Qué tal? Buenas noches. Después de repasar la actualidad de esta jornada, comenzamos ahora, lo hacemos dispuestos, como siempre, a analizar y a reflexionar sobre la actualidad valenciana. Hoy muy pendientes de lo que ocurría en las Cortes Valencianas. Lo hacemos con cuatro contertulios, dispuestos a analizar y a pasarlo también bien en los próximos minutos. Dos diputadas de dos formaciones políticas diferentes. Hablamos de la diputada autonómica del Partido Popular, Maritina Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buena noche. Jornada intensa en las Cortes. Una jornada intensa e interesante, las dos cosas. Venga, pues nos lo contáis enseguida. Por el Partido Socialista, también diputada autonómica, es Eva Martínez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Partida presupuestaria, muchos números, ¿no? Estaba mañana en las Cortes. Sí, muchos números y la verdad es que desde el Partido Socialista vemos cambio. Ya anticipamos que va a ser el último presupuesto de la Generalitat que presente el Gobierno del Partido Popular. Bueno, pues nada, muy optimista veo yo a Eva. Eso está bien. Dos mujeres, dos diputadas, dos políticas y dos grandes contertulios. Hablamos del presidente del sindicato FESIF, Daniel Matoses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Pendiente de lo que ocurría hoy en las Cortes? No mucho. Sí, sí, sí. Nosotros, o yo por lo menos siempre estoy pendiente de todo aquello que puede afectar a los valencianos y los presupuestos, pues es la máxima norma que va a regular el comportamiento del Gobierno durante el 2015, por lo tanto hay que estar muy pendiente. De lo que pasa. Yo supongo que Eva se refería a qué son los últimos presupuestos del actual Gobierno porque como hay, y de la actual legislatura, bueno, porque finaliza la legislatura en mayo, y me imagino que los del 2016 también los preparará Gobierno Popular porque también ganará las elecciones. Ah, sí. Bueno. No me refería a eso, pero luego lo mañana la oposición creía que iba a tener... Esto lo tenía que haber dicho ella, pero como ella no decía... No, porque ya había tenido el uso de la palabra, pero efectivamente hay cuatro... Es un apunte interesante y además refleja exactamente lo que allí esta mañana se ha dicho. Bueno. La oposición cerrando... Ni presentarme, deja en esta noche al cuarto contesto. Que los presentes y los presentes sean los mejores presupuestos para las necesidades de los valencianos. Los presentes y en los presentes. Y casi, casi que si los presentáis los dos a la vez, mucho mejor. Perdona. Que no he presentado al cuarto con torturio. Madre mía, cómo habéis venido. Daniel viene hoy con ganas. Sí, sí. Bueno, es periodista, no sé si me dejan hablar mucho esta noche, espero que sí, porque siempre nos gusta, nos gusta tener sus reflexiones. Es redactor jefe de Valencia News, Vicent Climent, buenas noches. Buena noche. Constipado también, ¿no? Como la inmensa mayoría. También, también. Está saliendo voz de Constantino Romero. Pues cógete a la mía, pero bueno. Oye, qué bien lo has dicho, ¿eh? Muchos números esta mañana. Sí. Muchos números porque había mucha cuenta y muchos números porque también ha habido bastante cuento, ¿eh? Ah, sí, también cuento. Sí, en plan oratorio ha habido mucho numerito también. Sí, venga. Pues vamos a entrar en materia, porque por aquí ya veía yo que había ambientillo. Maritina, Eva, ¿cómo habéis vivido esta mañana? Para explicar a nuestros telespectadores, a nuestros ciudadanos, el Partido Popular ha rechazado devolver al Consejo los presupuestos de la Generalitat para 2015 es lo que pedían los grupos de la oposición porque consideran que son irreales, injustas y que consolidan los recortes. Es la postura de la oposición, Maritina. Es la postura de la oposición, pero ya lo ha dicho aquí un insigne periodista que nos acompaña. Mucha cuenta, efectivamente, estamos hablando de presupuestos y algún cuento que otro. Y de entre los cuentos, las enmiendas a la totalidad. Esta mañana debatíamos en las Cortes tres enmiendas a la totalidad de los presupuestos, las enmiendas a la totalidad que presentaban los grupos de la oposición, que vienen haciéndolo de forma tradicional. No es nuevo este año porque sea fin de legislatura, que no de gobierno popular ni de ciclo, sino solamente fin de legislatura. No es este año cuando lo han hecho. Lo hacen en épocas de crecimiento, en épocas de decrecimiento o de recesión. Lo han hecho cuando se genera empleo, cuando se crea paro. Siempre, tradicionalmente, la oposición no apoya los presupuestos de la China y Tat, aunque aquí Eva acababa de decir que sería bueno que, o me ha parecido entender entre la conversación entre Eva y Daniel, que sería bueno que los presupuestos surgieran del consenso o de la posibilidad de acuerdos de carácter general. Pero el Partido Popular ha dicho no a estas enmiendas a la totalidad, ha permitido que se tramiten estos presupuestos con este rechazo a las enmiendas a la totalidad. Por lo tanto, van a seguir sus trámites, su trámite parlamentario. ¿De qué presupuestos estamos hablando? Estamos hablando de unos presupuestos para el próximo ejercicio, que son los presupuestos del compromiso, del compromiso desde luego con el bienestar social, con las políticas sociales, con la educación, con la sanidad, lo decimos hasta la saciedad, pero es cierto, más del 87% de estos presupuestos se dedican a políticas sociales, pero también del compromiso con el empleo. Porque en este ejercicio, la partida, además de las partidas de esas tres consellerías que suben, es la que está en la Consellería de Economía, porque tiene todas las políticas de empleo y sube cerca entre el 9 y el 10%. Por lo tanto, compromiso con el bienestar social y compromiso con el empleo. Compromiso con las personas y compromiso con el crecimiento. Y otra cosa que ha quedado esta mañana muy clara también, es que el año pasado, cuando se debatieron los presupuestos que hemos ido aplicando a lo largo de este año, se dijeron más o menos las mismas cosas, por eso decía yo un poco lo del cuento, avalaba lo del cuento, que lo que se ha dicho hoy, que son presupuestos que no van a generar empleo, que no permiten el crecimiento. Bueno, pues hoy podemos decir que estamos mejor que hace un año, no que estemos bien, sino que estamos mejor que cuando se debatieron los presupuestos del ejercicio anterior. Se ha generado empleo y se han mantenido todas esas políticas y la calidad de los servicios sociales. Por lo tanto, ese hecho avala lo que hoy estamos haciendo. Por lo tanto, también hemos hablado de presupuestos continuistas y de presupuestos que avalan una gestión de gobierno. Bueno, les pido brevedad porque si no se nos va la tertulia y tenemos que ir un poquito de los directos, Eva, presenta a su partido enmiendas a la totalidad, ¿no? Los presupuestos porque no están de acuerdo con ellos. No, evidentemente no podemos estar de acuerdo, ya no porque sea una práctica parlamentaria habitual, sino porque tenemos dos maneras de gobernar totalmente distintas, entonces en ningún caso se puede apoyar un proyecto que es tan diferente de lo que ha contado la diputada Hernández. Para empezar, queda muy bonito un presupuesto en un discurso, pero un presupuesto no es un discurso. Un presupuesto presupuesto son números, son compromisos reflejados en partidas presupuestarias y son compromisos que vemos que el presidente Fabra no va a poder cumplir, porque si hay una característica o un elemento que caracteriza los presupuestos de la Generalitat para el año 2015 es la palabra fraude. Y me explicaré brevemente. Cuando una familia, para que lo entiendan todos los telespectadores, cuando una familia hace su presupuesto mensual o anual, tiene que tener en cuenta unos ingresos ciertos que van a llegar y unos gastos fijos que se van a tener que hacer. Lo que ha hecho el presidente Fabra y su Consejo ha sido consignar en el presupuesto unos ingresos que ya se sabe que no van a llegar. Y no es cualquier cantidad, son nada menos que 1.057 millones del fondo de competitividad, que lo sepan todos los telespectadores, llegarán en el año 2017. Luego, no es posible, no es creíble un presupuesto que aunque en relación con el año anterior pueda aumentar un poco en cada partida, no en relación con el año 2011, si queremos hacer una comparativa de toda la legislatura, son irreales y son fraudulentos. Contesta Maritina rápidamente. Porque cuenta con unos ingresos que ya sabemos que no van a producirse. Esto es verdad, Maritina. Entre otras cosas, y apostillo, porque esas cantidades no están consignadas ni aprobadas por los presupuestos generales del Estado. Luego, ha habido un invento. Hay un descuadraje que no está. A ver, Maritina, Clara y abrimos con Daniel. Técnicamente no es correcto y además la diputada lo sabe porque tiene que entender de elaboración de presupuestos. Por lo tanto, sabe que lo que está diciendo no es correcto. Sé que llegará el dinero en el 2017. Llegará, no, que habitualmente ese dinero se paga en dos ejercicios posteriores. Pero no tiene que aparecer en los presupuestos generales del Estado que venga este año. Y ese es el pacto que se tiene y el compromiso que se tiene. Y van a llegar en el ejercicio 2015. Y pueden llegar desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Y no tienen que estar consignados en los presupuestos generales del Estado porque son del Fondo de Competitividad y es una partida que está asignada a la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no es así. Es que hemos consignado los del año 2013. Los hemos recibido en el quinto. A ver, Daniel y Vicente. Daniel sabe mucho de presupuestos. Como empresario y también como sindicalista. Daniel, si le cuadran los presupuestos. Es que sindicalista hay que ser empresario porque gestionamos una empresa con un presupuesto importante y con un número de colaboradores importante también. Bueno, yo creo que esto no se sale del guión que es lógico, habitual y normal. La oposición dice lo que dice, fueran cuales fueran los presupuestos y el gobierno dice lo que dice, fueran cuales fueran los presupuestos. Y lo dicen unos y otros cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición. Yo todavía no he escuchado a ninguna oposición con respecto a ningún gobierno decir que esto lo han hecho bien o que estos presupuestos realmente obedecen a las necesidades que tienen los ciudadanos. Eso no lo he escuchado nunca. Y me gustaría en alguna ocasión escucharlo porque significaría, esté quien esté en la oposición, pues un ejercicio de responsabilidad y de sinceridad. Y eso no se ha producido hasta hoy nunca. Y dicho esto, ¿qué valoración le merece, Daniel? Pues bueno, la valoración que me merece es que efectivamente son unos presupuestos sociales, seguramente técnicamente pues habrían cosas que serían mejorables, como todo, que todo es mejorable. Y con respecto a los ingresos que no están previstos, el gran problema que hemos tenido estos años es que la previsión de ingresos nunca es exacta porque está en una parte muy importante en función de los impuestos que se recauden. Y los impuestos están en función, a su vez, de la actividad económica que se genere. Es decir, que si en este año 2015 cayera todavía más la actividad económica, el desfase presupuestario y el déficit serían mucho más elevados. Y al revés, si se generara mucha actividad económica, pues es posible que habría unos ingresos adicionales que podrían ser muy importantes que harían todavía más viable llevar a cabo toda esa actividad económica. Solo un comentario. Los presupuestos están elaborados con unas previsiones de crecimiento, efectivamente un crecimiento cierto que es mínimo que se va a producir. Crecimiento cierto no hay. Muy prudente, muy prudente, porque los informes de carácter técnico que se han elaborado, todos dan mayor nivel de crecimiento que el de los propios presupuestos. Por lo tanto, están hechos de una forma muy prudente y considerando que la economía va a crecer y va a crecer con unos ingresos razonables. No es posible, decía Eva, pero vamos a darle paso primero a Vicente. Opinión. ¿Esta partida que no está aclarada de ingresos? Mira, el gobierno defiende que son los presupuestos sociales. Solo faltaba, porque la educación y la sanidad, por definición, son las que se llevan las mayores partidas y, por tanto, y que están social y empleo. No, la segunda consellería de gasto es la de la deuda. Primero sanidad y luego la deuda. La deuda en época de crisis, sí. No, en época de crisis no. Estamos pagando los valencianos todos los días 12,2 millones de euros en deuda todos los días, 12,2. Porque lo que viene del Estado no son fondos de competitividad, no es la deuda histórica. No, lo que viene del Estado son préstamos, que lo sepa todo el mundo. Préstamos que vamos a tener que pagar, que estamos pagando. Y del empleo, perdona. Eso es un agravio que tiene la Comunidad Valenciana con respecto al resto de España desde el año 92, en que a los Juegos Olímpicos y a la Expo de Sevilla se le dio dinero a fondo perdido, mientras que aquí en el 2007 con la Copa América no sucedió igual. Ni con otros aspectos. De todas formas, en cuanto a lo hacías, más de 28 millones, 28 millones y medio en políticas sociales. Todos los días, 28 millones y medio en políticas sociales. Por lo tanto, no se puede decir que no lo sean porque esa es la inversión real. En época de crisis se tienen que llevar una buena parte del presupuesto por narices, pero sí que es cierto que la parte social es, después de eso, con esa matización, lo más nutrido de cualquier presupuesto y este no iba a ser la excepción. Nadie entendería que ahora nos pusiéramos a hacer carreteras, excepto los que trabajan en el sector de la construcción, que estos pobres se han ido todos al paro y tienen la peor de las consecuencias sociales que puede tener una persona. Salvo esos, yo creo que el resto del personal no entendería que se detrayera dinero de esas grandes partidas sociales, conceptuadas como sociales, en beneficio de otras que podrían ser más inversoras. Eso desde el punto de vista del gobierno. Desde el punto de vista de la oposición se habla de fraude. Bueno, pues es cierto que los presupuestos, hasta que no se termina el ejercicio, pues no se pueden cerrar y por tanto no sabemos si las previsiones y los gastos se han ajustado a lo que inicialmente es el presupuesto. Vamos a ver qué es lo que sucede dentro de un año. Se elaboran estos en base a unos ingresos que tienen que venir de Madrid, que veremos si llegan, no veremos, no llegan. Yo ahí, claro, no tengo la varita mágica, no lo sé, ni consulto a Tarot, como decía alguno de sus compañeros esta mañana refiriéndose a la oposición, ni nada parecido, pero me cuesta trabajo creer que en un año doblemente electoral como este que vamos a abordar ahora, 2015-2016, con unas elecciones autonómicas primero, pero después la general es donde Rajoy se juega mucho y Montoro también. Me cuesta dinero, me cuesta trabajo pensar, me cuesta trabajo pensar que no se vayan a cumplir ciertos compromisos con la Generalitat. Y solo una cosa más, ya que no me he dejado hablar antes, lo suelto todo de golpe. Hay una tercera cosa que me llama la atención, especialmente del debate de esta mañana, en donde las posiciones se han mantenido más o menos en lo que en lo que tocaba por parte de unos y de otros. El renacimiento del grupo popular como grupo combativo en el parlamento valenciano. Hasta ahora estaban como muy mollets, como muy blanditos. Y esta mañana, claro, los látigos en el parlamento eran José Moreno en el PSOE, Ignacio Blanco en la Esquerra Unida. Hoy he visto ya algunos diputados del Partido Popular tan ocurrentes como estos dos señores, por ejemplo, plantando cara a la oposición. Y me ha llamado la atención. Señal, supongo, quiero interpretar como primera providencia de que estamos ya afilando las armas de cara a la selección. Sí, habéis tenido las mismas impresiones. Yo creo que, desde luego, todos los compañeros del grupo popular salen siempre a ganar cualquiera de los debates. Pero no, con tanta ocurrencia y con tanto... Puedes tener un día más afortunado o menos, pero no, yo en ese sentido no he notado. A Moreno le han dicho que se pasa el día consultando las teles, los taros en la tele. Sí, sí, sí. Yo diría más que la gente estaba defendiendo... Claro, claro. Estaba defendiendo verdaderamente unos presupuestos con mucha convicción, porque repito, más de 28 millones, porque no me son de carácter social. Como decía antes, unos presupuestos que han crecido en relación al año anterior, y yo creo que eso también es digno de destacar, unos presupuestos expansivos, después de una época muy complicada y muy difícil en la que era prácticamente imposible abordar determinados proyectos, y unos presupuestos que no hablan de recorte para nada. Y yo creo que esto la gente tiene que entenderlo. No se habla de recorte. Crecen las consellerías de sanidad y de educación más de un 2%, y crece la consellería de bienestar social un 19%, además del empleo que había comentado antes, que dentro de economía crece un 9,5%. Por lo tanto, estamos hablando que aquellas partidas que verdaderamente hablan de las personas, del crecimiento, del empleo, de los servicios sociales de calidad, todas crecen con estos presupuestos, y desde luego no se habla en absoluto de recortes. De recortes. A ver, Eva. Pero es que no es que no se hable de recortes, es que la gente vive esos recortes. No se trata de hablar o plasmar en un presupuesto unos recortes, la gente lo está sufriendo día tras día. Pero es que además yo creo, como se ha hecho referencia aquí, a un fin de ciclo. Un fin de ciclo que evidentemente nosotros decimos que es el fin del Partido Popular. No, creo que lo ha comentado la presentadora, pero bueno, da igual. Es un buen momento, es un buen momento para hacer un diagnóstico y una evaluación, no solamente de cómo ha crecido o no el presupuesto en relación al año pasado, sino en relación a cómo ha evolucionado o ha sido esta legislatura, que además ha sido la legislatura del presidente Fabra. Pues vamos a hablar. Si comparamos el gasto ejecutado en el presupuesto del año 2011 al año 2015, vemos que sanidad baja más de un 5%, educación baja más de un 5%, turismo baja un 34%, es decir, que evaluando toda la legislatura sí que hay recortes. Hay menos cantidades presupuestarias que las que habían en el año 2011. La única que no ha bajado ha sido la deuda y por eso se ha disparado, porque estamos pagando los préstamos que desde el Estado nos vienen. Y una cuestión muy puntual, se hace referencia al empleo. A ver, me parece poco serio, muy poco serio, que se diga que se ha presupuestado o hay un aumento en empleo dentro del área de economía, cuando precisamente el conseller Buc solamente ha ejecutado en un 80% la partida presupuestaria que tenía destinada en el año 2014. A ver, cuando... Claro, pero es que hay el tema, y termino enseguida. A una familia, una familia cuando hace su presupuesto, no lo hace pensando que, desgraciadamente, su padre o su madre va a morir y va a heredar, no lo hace pensando que va a vender una propiedad, como hace el Consej de la Generalitat, que ha presupuestado casi 300 y pico millones en venta de patrimonio. Esa venta de patrimonio lleva consignándola todos los años. Está claro. Daniel... Tienes que cambiar el formato, un debate... No, estos recortes se notan en la... Ahora yo os dejo hablar a vosotros y luego digo otra cosa. En justicia, en sanidad... Sí, yo lo que quería, lo que quería decir en justicia, en sanidad y en definitiva con respecto a los empleados públicos... Correcto, ahí voy yo. Que a partir de 1 de enero del 2015 se restablecen los recortes que se produjeron como consecuencia del famoso decreto Vela en enero de 2012. Es decir, el personal estatutario de la sanidad pública, todos los sanitarios de la sanidad pública de la comunidad valenciana, van a cobrar el 100% de la carrera profesional, los docentes van a percibir el 100% de los sexenios, es decir, un 25% más de lo que estaban cobrando en el 2014. Es decir, ese sacrificio que se pide al funcionario se recupera, se acaba ya. Se recupera, hombre, perdemos poder adquisitivo con respecto al crecimiento del IPC, pero lo que se nos recortó en el famoso decreto Vela, se recupera todo en enero del 2015, salvo la paga extra, que no fue consecuencia de ninguna norma del gobierno valenciano, sino del gobierno central, que también, en virtud de un acuerdo de todos los sindicatos más representativos, salvo uno de la mesa general, acordamos con el gobierno el pago para el personal de justicia del 100% de la paga extraordinaria en el mes de enero, de la paga extraordinaria del 2012. Y para el resto de los empleados públicos, que son funcionarios, que no son laborales, 44 días. Es decir, que a partir del 1 de enero del 2015, los empleados públicos de la comunidad valenciana van a recuperar los recortes a los que se les sometió. ¿De televisión valenciana dónde tienen que reclamar el 25% ese de la extra? Pues lo tendrán que reclamar los que estén afiliados a mi sindicato, a través de mi sindicato. Teóricamente tienen que hacerlo a la empresa, que ya no existe. Claro, claro, claro. Consultas personales. No, 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 existe. Es que la empresa sigue. Es que la empresa sigue. Es que la empresa no se ha extinguido todavía. Pero como tú conoces muy bien, perfectamente, pues está en trámite en vías y esperemos ese trámite se suspenda y se recupere. No lo sé. Sociedad de Proyectos Temáticos lleva en liquidación tres años y se le ha consignado ciento y pico millones de euros en el presupuesto. Yo no sé para qué. En relación a los presupuestos, a mí me gustaría hacer un breve comentario y se nos va a caer. Ya se tiene más temas, pero es que yo creo que el tema de presupuestos es suficientemente importante. Es cierto. Vamos a ver, en relación a los capítulos, que no nos ha dado tiempo a entrar, pero Daniel ha hecho un apunte muy importante. Capítulo uno, personal. Efectivamente, en esta comunidad se recuperan todos aquellos, diríamos, derechos de los funcionarios que en un momento determinado, en 2012, por razón de la crisis económica y por razón de cómo había gestionado Zapatero en el gobierno de España, nos tuvimos que ver abocados a... Hombre, Zapatero en el gobierno de España y aquí en la comunidad valenciana no se gobernaba. Pero, perdona un momento. En los capítulos dos, dos y cuatro, que son los de gastos, el capítulo dos crece de una forma importante y el 90% de su crecimiento va también a bienestar. Y lo mismo en el capítulo cuatro. Pero, además, yo quiero decir que, además de los presupuestos, viene que se debatirá en breve, pasa mañana, la ley de acompañamiento, que es una ley muy importante porque complementa, es la que da cobertura a través de diferentes normas, algunas de carácter presupuestario, tributario y otras de carácter organizativo a los presupuestos. Y en ellas, este gobierno presenta disminuciones fiscales importantes. Baja la presión fiscal para todos los valencianos. Baja en el tramo del IRPF de carácter autonómico, pero también en las deducciones de las que se podrán beneficiar tanto las familias valencianas como los sectores productivos. Estaríamos hablando del sector del transporte, del sector de la construcción y de algunos otros sectores. Por lo tanto, estamos hablando de unos presupuestos de carácter social que priman el empleo y, además, que van a ir acompañadas de medidas de carácter fiscal que pueden permitir esa reactivación de ese hecho de que los valencianos dispongan de una mayor posibilidad de consumo. Baja la presión fiscal. Perdona que diga solo una cosa. Dado que el consumo se está recuperando, puede ser otro de los acicates para consolidar esta recuperación económica. No, no, no. Eso no es... No baja la presión fiscal. No, no, no. A ver, Montoro han sido ya varias las ocasiones en las que ha desacreditado y deslegitimado las decisiones en materia tributaria y de financiación al presidente Fabra en varias ocasiones y por celeridad no las voy a nombrar. Pero, desde luego, una de ellas es que cuando Fabra anunció que iba a haber una reducción de impuestos, enseguida contestó Montoro y se reía porque decía, no sé y si la hay debe ser de muy poco porque no es tal tema como para ir bajando impuestos. Efectivamente, hemos hecho los números y lo único que se va a recaudar menos con esa bajada de impuestos son 12 millones de euros. Es decir, nada para un presupuesto de 17.000 millones. Pero es que además, haciendo los números, te das cuenta que a las familias que menos tienen, que hay que recordar, es un 32%, somos la última de las comunidades autónomas en exclusión social, la última de toda España, esas familias no declaran. A esas familias no les va a llegar nada. No se les va a poder aplicar esas deducciones. En el tramo de las familias, que no declaran los que estamos hablando, pero los que llegan a 20.000 euros son 40.000 euros. Son 40.000 euros. No estamos hablando exactamente de lo que dice la ley de acompañamiento, que a todas las familias en el entorno de los 21.000 euros de ingreso, que son rentas medias y bajas, efectivamente se van a ver beneficiadas. Y eso es cerca del 65% de la población. Pero vamos a ver, estáis hablando de Montoro, de Rajoy, ¿qué hace un gobierno del Partido Socialista donde gobierna, en Andalucía? ¿Qué presupuestos presenta? Unos presupuestos en los que no disminuye la presión fiscal, en los que no se apoya el empleo, porque las partidas que más bajan son las del empleo y que son bastante menos sociales, tanto en términos absolutos como relativos que los de la Comunidad Valenciana, con un 35% de empleo. Porque claro, aquí cuando se habla de índice, con un 35% de empleo, 10 puntos superior a la Comunidad Valenciana, y con un índice de empleo juvenil que da bochorno de ciclo. Pero mira, estamos hablando de qué se hace donde los valencianos vivimos aquí. Los valencianos vivimos aquí. Pero eres tú la que has hablado de Montoro y de Rajoy, entonces yo te digo, Vamos a ver dónde estáis gobernando, dónde estáis gobernando, qué buenas diputadas tenemos. Es que yo soy valenciana, disculpa, es que yo soy valenciana, yo soy valenciana, vivo en la Comunidad Valenciana. Lo que dice, como decía Maritina, lo que dice aquí el Partido Popular es lo que dice el PSOE en Andalucía, y lo que dice el PSOE aquí con respecto a los presupuestos es lo que dice el PP allí. Eso es lo que, como he iniciado yo mi intervención y como la termino. Lo de Montoro, estoy de acuerdo con Eva, es para dejárselo ver. Yo este señor lo nombraría persona no grata para la Comunidad Valenciana. Ah, caray. Los valencianos no nos merecemos el trato que hemos tenido por parte del gobierno central. Ya sabes, con mi teoría, que de pequeñito vino aquí, se cayó en un columpio y nos tiene cruzados. No, no, desde luego... Pero bueno, digamos gracias a Dios, Montoro, no da la consideración que tenga, pero hemos sido capaces de hacer unos presupuestos que reúnen todas las características que acabamos de decir. Por lo tanto, mi resumen de presupuestos es que es un presupuesto en el que pone de manifiesto claramente que los valencianos somos más pobres, 600 euros tenemos menos de renta per cápita que la media, que son 200, tenemos más deuda y desde luego hay recortes en derechos, sin duda. Mi resumen de los presupuestos, los presupuestos hay que valorarlos al final del ejercicio. Entonces es cuando uno puede realmente valorar todo lo que pasa. Y en ese sentido, veremos cuantas enmiendas de la oposición ha aceptado. Vamos a ver, en este momento, vamos a valorarlos al final. Vamos a hablar ahora de lo que pasó, los presupuestos. Yo decía antes al inicio de la intervención, el año pasado, cuando estábamos discutiendo en estos momentos, se decía que eran unos presupuestos que no eran sociales, que no iban a crear... Se cambiaron al mes y medio, Maritina, duraron un mes y medio. Los presupuestos del año pasado duraron un mes y medio. A permitir la recuperación económica. Y somos la comunidad que lidera la creación de empleo y la afiliación a la seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando de unos presupuestos, porque los presupuestos, si sirven para algo, es una política o para el crecimiento o para el bienestar de la gente. Lo dejamos ahí. Por lo tanto, han servido en este ejercicio que estamos para el crecimiento, para la generación de empleo. Somos la comunidad que encabeza la generación de empleo. Pues dejamos ahí 39.000 desempleados más, desde que está Fabra de Presidente. En este ejercicio, 43.000 nuevos afiliados a la seguridad social. Por favor, no hay forma de moderar esto esta noche. Bueno, le pregunto a Vicente como parte afectada. Era en la sesión de control en las Cortes y nadie se lo esperaba. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dejaba abierta la posibilidad de volver a recuperar, de volver a abrir Radio Televisión Valenciana. Como ex empleado de Radio Televisión Valenciana le preguntaba yo a Vicente Liment cómo se recibe este anuncio que quizás sorprendió, ¿no? En las Cortes Valencianas no esperaba, no se esperaba. Mira, somos 1.600 ex empleados de Radio Televisión Valenciana. Eso supone 5.000 personas afectadas por el cierre de Radio Televisión Valenciana. Directamente afectadas. Todos hemos afectado, porque todos los valencianos hemos perdido un medio de comunicación fundamental para la vertebración de nuestro territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos que hemos oído sobradamente durante ya casi un año, porque va a ser un año del cierre dentro de nada. La noche es el 28 o el 29. Pero los directamente afectados, los más afectados somos las 5.000 personas que dependíamos directamente de Radio Televisión Valenciana. Para todos nosotros, para todos, hablar de esto es muy duro, porque todos lo hemos pasado mal, porque fueron días de muchísima tensión, de muchísimo nervio, de muchísimo dolor. Y no solamente esos días, sino los que han venido después, porque la situación llegó un momento que parecía enquistada. No se daba una solución, estuvimos durante unos meses viviendo una especie de limbo laboral, hasta que por fin hemos quedado desvinculados. Digo por fin, porque es una expresión gramaticalmente correcta, no porque exprese ningún tipo de deseo. Por fin hemos quedado desvinculados y hemos podido empezar a mirar hacia el futuro. A rehacer uno en la vida. Con mucha dificultad. ¿Cómo se acoge esta noticia, Vicente? Con mucha dificultad. Entonces, cualquier cosa que haga mención a Radio Televisión Valenciana, para nosotros se acoge de entrada con dolor. Después, este anuncio concreto, lo que parecía un anuncio concreto, que luego matizado no era tal anuncio, sino el deseo de que algún día volvamos a tener una Radio Televisión Valenciana, bien, me parece normal que lo diga el presidente de la Generalitat, porque creo que así tiene que ser. Él fue el principal responsable del cierre, él tuvo sus razones, ya son sobradamente conocidas, y en función de esas razones, se obró ese cierre. Ahora expresa la voluntad de algún día recuperarla, bienvenido sea ese día y más pronto que tarde. Ahora, eso no quita para que esa noticia, o lo que parecía un anuncio, fuera recibido con dolor y con un puntito de desesperación también por muchos de los trabajadores, porque a mí me da la impresión, y esto lo digo ya a título personal, de que con nosotros se ha estado jugando mucho políticamente, y sindicalmente también, en algún caso, durante todo este proceso. Daniel, creo que ha quedado claro el sentimiento, ¿no?, de ex trabajador de Radio Televisión Valenciana. Yo no soy ex trabajador de la Televisión Valenciana, pero mi sindicato era un sindicato representativo, de los seis el tercer sindicato, como muy bien conoce Vicente, y yo creo que la gestión como presidente de Fabra, desde que estaba al frente del gobierno valenciano, yo pienso que ha sido razonablemente buena, que difícilmente alguien, en unas circunstancias y en una coyuntura como la que él ha tenido que afrontar, difícilmente lo hubiera hecho mejor, pero el gran error que ha cometido en esta legislatura ha sido el cierre de Radio Televisión Valenciana. Yo creo que eso... Y él lo sabe. Y él lo sabe. Y si no lo sabe, pues debía de saberlo. Desde luego cometió un grandísimo error. Es cierto que algunos no estuvieron o no estuvimos a la altura de las circunstancias, y seguramente no sospesaron lo que podía ocurrir, que aunque se nos advertía, pues nadie se lo terminaba de creer. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco me lo terminaba de creer. Creo que ha sido un grandísimo error. La comunidad valenciana necesita una radiotelevisión pública, una radiotelevisión que se ocupe de lo que realmente preocupa a los valencianos. ¿Y el anuncio realizado por Fabra en estos momentos fuera de lugar? Pues a mí la verdad es que me dio una gran alegría. En principio me dio una gran alegría. Porque apareció un anuncio, luego no fue tal. Y espero que ese enfriamiento responda a estrategias y que realmente, pues a través del instrumento legal que consideren conveniente, que yo sé que está muy complicado. Pero ojalá eso vuelva y desde luego la frase que también manifestó de que con trabajadores nuevos y ninguno de los de antes, pues a mí me parece totalmente desacertada, porque qué mejores profesionales que los que ya había allí. Yo decía que se ha jugado mucho con los trabajadores, porque también desde la oposición se ha dado a entender que los 1.600 iban a volver a entrar en cuanto se reabriera. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es que a las falsas expectativas que se traducirán. A ver, señoras diputadas, esto es la sociedad, a ver lo que dicen nuestras políticas. Y yo creo, si me permites una cosa, Silvia, que el anuncio que no fue tal y la posterior matización obedecen básicamente al hecho de que se presentara, tuviera que tomar posición al Consejo y al día siguiente, prácticamente el viernes, sobre la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, con casi 90.000 firmas. Que es, por cierto, a mi modesto entender, la única posibilidad de que se reabra una red de televisión valenciana en un plazo razonable. Que esa ILP se transforme en ley, y por lo menos Fabra ya ha dicho que su grupo va a apoyar el trámite parlamentario. Y esa ley derogue la que derogó a su vez y cerró Radio Televisión Valenciana. Bueno, a ver, muy breve, porque estamos fuera de tiempo ya casi, Eva. No, yo estoy de acuerdo con Daniel. Creo que uno de los principales errores del presidente Fabra ha sido cerrar la televisión. Y con Vicente también, en que, sin duda, el presidente Fabra va a golpe de actualidad y de la noticia que sale y de tal, y efectivamente ha respondido a que se ha tenido que tramitar por las Cortes la admisión a trámite de una ILP. Hombre, hubiera faltado que la mayoría del Partido Popular en la mesa hubiera impedido la admisión. Bueno, digo, hubiera faltado que una iniciativa legislativa popular ni siquiera se le hubiera dado trámite. No hubiera tenido sentido más cuando él, en el debate sobre el Estado de la Comunidad, anunció una rebaja en el número de firmas. Claro, más allá de que luego veremos esas buenas intenciones manifestadas por el presidente Fabra cuando toque la hora de votar la ley, las enmiendas que se presenten y demás. Lo que sí que está claro es que, y esto después de un año nos ha dado la razón, que el presidente Fabra se tiró a una piscina con nada de agua, pensaba que iba a ser el primero, no sé quién le asesoró, el primero, y que después se iban a ver muchos presidentes de comunidades autónomas que iban a cerrar televisiones públicas, Telemadrid, que está al borde del colapso económico, y se ha dado cuenta que fue solo el que se tiró a la piscina sin agua, sin salvavidas, y sin nada, con lo cual ya y tiene cinco o seis canales abiertos. Y luego, desde luego, una reflexión en relación a lo que ha dicho Daniel y en su consideración de que Fabra ha presidido y ha gobernado de manera razonablemente bien. Y yo me pregunto, ¿y si esto es así, por qué el presidente Rajoy tarda tanto en nombrarlo candidato? A lo mejor porque si ha sido tan estupendo... A lo mejor es Rajoy el que no ha gobernado razonablemente bien. Si es tan estupendo... A ver, Maricina, sobre... ¿Por qué la señora Barberá se va a la Moncloa, tienen una reunión? ¿Por qué le cuesta tanto a Rajoy? Es decir, no te preocupes que has liderado de manera eficiente estos años de crisis. Maricina, no, aquí la presidenta Rajoy no ha ratificado a ningún candidato. Por lo tanto, a mí me parecería absolutamente infantil que justo tuviera que ratificar de una forma así, gratuita, al presidente de la Comunidad. Bueno, lo ponéis en duda vosotros continuamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como no se ha ratificado a ninguno, no tenemos por qué dar explicación ni por qué justificar que el presidente Fabra no esté ratificado. Seguirá los tiempos del partido que, como todos sabemos, se rigen de forma estatutaria y no tienen que ver con los tiempos de otros partidos ni con las peticiones de la oposición que hacen de eso un motivo tal. Bueno, pero Maricina, a mí me parece mucho malo de la tela. Bueno, pero esto todo lo pasaba, porque ya lo ha dicho. A Camps se le apoyaba, contamos con tus votos. Vamos a ver. El anuncio de reabrir el canal no. Que el Partido Popular considera que una comunidad como la valenciana, con una lengua propia y con la historia que tiene, debe tener un proyecto propio de radiotelevisión, es palmario y manifiesto. Y eso fue, y el presidente el otro día lo ratificó una vez más. Y eso es lo que quiso decir. Es decir, en los momentos presupuestarios que estamos viviendo no se podía mantener el proyecto que estaba en vigor. Y, por cierto, en ese momento el gobierno definió el modelo de radiotelevisión valenciana que era viable para la comunidad valenciana. Y lo ha dicho Daniel, nadie tomó la conciencia clara o nadie quiso colaborar en ese momento para que ese proyecto que era viable fuera una realidad. Y que ese proyecto no fuera apoyado y no fuera viable. Igual te lo has dicho con las mismas palabras. Pero, efectivamente, en ese momento ni los sindicatos, ni ningún partido de la oposición trabajó para mantener... Ya estáis trasladando... No, no, no. Estoy diciendo que en ese momento había un proyecto viable. Trasladar la responsabilidad a los trabajadores. Trasladar la responsabilidad a los trabajadores. No, no estamos trasladando el... Al contrario. Y el tema conmigo es falso. Más de 200 millones de euros nos hemos gastado teniendo la televisión cerrada. De este hecho. Pero si me permites, porque yo no te he cortado... Si me permites, porque yo no te he cortado... Efectivamente. Y una muestra de que el gobierno es partidario de un proyecto de televisión fue la manifestación del otro día del presidente y el hecho de admitir a trámite una ILP. Que efectivamente faltaría más, pero podría haber sido que no. Y sin embargo ha sido que sí. Y se tramitará en las Cortes. Y ojalá podamos discutir esa ley y tener una ley que permita ese proyecto en esta comunidad. Y es que eran dos temas muy fuertes. Presupuestos, el anuncio del canal de Radio Televisión Valenciana tendríamos que haber tenido más tiempo, pero se nos acabó. Les pido una frase que resuma la reflexión de esta tertulia hoy en Canal 7 Televalencia. Vicente Climent, empezamos. No, empieza por... Daniel Matosés. Pues una frase que contenga dos cosas. En primer lugar, que la Radio Televisión Valenciana vuelva y que los valencianos tengamos Radio Televisión Valenciana. Y la otra es que los presupuestos, ojalá tuvieran el consenso de todos, pero en cualquier caso, que sirvan para mejorar las condiciones de vida de los valencianos. Vicente, ahora sí. Pues... Un tema sensible, lo sé, para ti. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Bueno, pues buena... Bueno, pues buena frase. Eva Martínez. Bueno, es poco creíble que un pirómano, como es el presidente Fabra, con una televisión pública que él incendió, pretenda ahora, de las cenizas, crear algo que sea una radio televisión pública, como los valencianos nos merecemos. Desde luego, se debatirá en las Cortes la ILP y a ver si ahí el Partido Popular aprieta el botón. Yo no soy el... No te dirijas a mí, que yo no soy el... No, por los consensos. Por los consensos. Efectivamente, yo, como el otro día cuando terminamos... Yo siempre os pido consenso porque creo que es lo mejor para lo valenciano. Que somos un partido con vocación de gobierno y lo venimos siendo durante muchos años, lo seguimos siendo, y esa vocación de gobierno que tenemos hace que estos presupuestos sean los que necesita esta comunidad para el próximo ejercicio, que es un año electoral, y desde luego, en relación a Radiotelevisión Valenciana, que este gobierno va a trabajar para que eso sea una realidad en cuanto las restricciones presupuestarias lo permitan. Señoras diputadas, gracias. Buenas noches. Señor Matoset, buenas noches. Señor Climent, gracias. Mejor SDS constipado. Convoraremos usted igual, ¿eh? Igualmente. Gracias. Así terminamos hoy. Ahora, mañana, les espero con una entrevista. Va a estar con nosotros el secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig, invitado de excepción mañana aquí en Ágora. Les espero. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Gracias. 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 De mayor quiero ser bombero, yo cartera, maestra de niños, policía.